Bienvenida Big Frey a la clase. Muchas gracias. Contanos quién, de dónde viene Big Frey. Big Frey nació en Formosa, hija de padres argentinos, pero abuelos paraguayos. A los 6 años se fue a ir a Tierra del Fuego, creció en Ushuaia. Y a los 18 le dijo a su mamá que quería ser abogada porque era la única carrera que no había en la isla y se quería ir. Era un truco para rajar. Plan malvado. Entonces me fui a Corrientes a estudiar y después me abrió Ushuaia y después, pero, pará, ¿qué me preguntaste? ¿De dónde venís? ¿Quién es? Es que es como bastante compleja la pregunta, tipo, vengo de una familia de músicos, guitarristas, de folclore. O sea, la música presente en tu casa desde siempre. Sí, 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 súper. De hecho, hay una anécdota muy graciosa que me cuenta de mi mamá, que mi papá, en el momento en el que yo nazco, ya había dejado el folclore. Tiene una banda de rock que se llamaba Los Teresos. Banda con la que en 2019 nos iríamos de gira. Y ellos hacían ensayos y tenían como una batucada también, viste, con la batucada ensayaban en mi casa. Y mi mamá me cuenta que yo me dormía y cuando la batucada terminaba de ensayar, me despertaba. Era como la hora de la siesta, era cuando estaban todos haciendo ruido con la música. Terminaba la música y me despertaba, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no hay música. De bebé, te digo. Entonces, bueno, como un poco de ahí, de una escuela de arte, un polivalente de arte en el que había música y artes plásticas. Estudié artes plásticas. No terminé siendo músico, me parece muy raro. Y nada, de las clases de teatro, atletismo, no sé qué... ¿Y el rap? Y el rap... Vamos por ahí, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde aparece? Cuando yo era muy chiquitita, con mi papá era músico, lo que siempre estaba sintonizado en la tele de lámpara era MTV, ¿no? Entonces, había una banda en particular que eran dibujitos que se llamaba Gorilas. Entonces, claro, nunca había dibujitos en mi casa, entonces, en el momento en el que yo escuchaba el... ¡Ah! Gorilas. Corría. Corría con los pañales a través de toda la casa para ver los dibujitos un rato, ¿entendés? Entonces, como que era mi banda favorita de bebé. Claro. Además, esos gorilas de esa época, un productor tremendo, un MC tremendo. Sí, en vez de María Elena Walsh... No se hubiera solo dibujitos. En vez de María Elena Walsh, Gorilas. Entonces, y nada, años después, empecé a haber una demanda a nivel folclórico en la ciudad, en Ushuaia, y decidimos armar una banda con mi papá y mi hermano, tipo repetir la historia. Mi papá, su banda de folclore, cuando era chico, que llamaba el trío San Miguel, era él y sus hermanos, ¿no? Los tres, avalados por las voces de Orán. Así como, Duki, Avaluán y Nicole. Bueno, las voces de Orán son el Duki y el folclore. Y nada, y entonces como que hablabas por ellos y qué sé yo. Entonces mi papá como que busca repetir la historia con mi hermano y conmigo. Yo tenía 13, mi hermano 7, estábamos como re en una. Y nos ponen a hacer folclore. Y ahí como que empezamos a tocar y qué sé yo. Y empezamos a darnos cuenta de que eran como, las peñas folclóricas eran muchas horas de distintos conjuntos cantando las mismas canciones. Y mi papá, que siempre fue un revolucionario de la música, dijo, adaptemos a folclore canciones otras, ¿no? Entonces empezamos a hacer música de Gloria Estefan, porque yo cantaba que era cool. Gloria Estefan, de repente como que empezamos a subir, nos fuimos a Manu Chao. Y de repente, a todo esto paralelamente, yo nunca dejé de escuchar rap. No se escuchaba Black Eyed Peas, mucho SFDK, El Chojín, Totequín, Little Pepe. Me gustaba mucho. Entonces como que yo escuchaba todo eso. Y entre todas esas cosas estaba Calle 13, que me parecía tipo, y hasta el día de hoy así como padre de un montón de cosas, ¿no? Escuchaba y cosí también. Bueno, y entonces estaba Calle 13 y había un tema que se llamaba Latinoamérica. Y a mí me parecía que la gente de las peñas iba a sentir re-identificada con las barras. Entonces, tipo, con mi papá dijimos, bueno, lo hagamos. Y lo hicimos tipo medio guapango, rasguido doble. Y esa es la primera vez que yo interpreto rap en vivo con música. Y ahí fue cuando, tipo, yo terminé el tema, no me voy a acordar nunca. Y tenía las manos que me hacían así. Y decía, fuá, esta energía nunca había sentido de esta manera. Y ahí se pudrió el queso. Y me olvidé rapera. Ya habías cantado, digamos. Sí, años. En el grupo, pero cuando rapeaste sentiste... No podía parar de temblar. Yo decía, wow, puedo ir a la guerra y recuperar las marinas ya sola, ¿entendés? Digo, decían, wow, fucking flow. Y me re gustaba, ¿entendés? Y como que sentí el poder real, ¿entendés? De la palabra. Y nada. Y ahí creo que cambió todo. Más o menos a los 13. Todo eso en tierra del fuego. Sí, total. La isla. Paralelo, yo iba a la plaza, ¿no? Donde se reunían mis... Vamos, los de la misma edad. Entonces, iba a las plazas y ellos hacían mucho rap. Y había un sujeto en particular que se llama Traca, que él hacía mucho rap. Y él como que... Porque yo era chiquitita, ¿entendés? Y tipo, los raperos no arranchaban conmigo, porque tenían 13 años, ¿entendés? Y él me dijo, tipo, bro, vos posta te interesa, ¿no? Sí, te viene la peña a cantar. Vení con nosotros. Corta. Me adoptó el Traca, me cuidó el Traca, qué sé yo. Entonces, yo podía arranchar y ser parte. Y bueno, y ahí aprendí todo. Todo lo que era, ¿no? Lo que era el hip hop. Y después lo terminé de aprender cuando vine acá, porque en realidad también todo lo que llega, ¿no? O sea, afuera de cámaras hablábamos un poco sobre la importancia de la importación de información musical de otros lugares. Y si bien, tipo, yo ya tenía internet, tipo, no sabía bien qué buscar. Y en ese momento en el que yo empecé, tipo, no había tampoco tanta data. Tipo, tenía batallas de freestyle, ¿entendés? No sé, como la música sí, pero no como la cultura, no sé cómo explicarte, no es lo mismo. Entonces, nada, cuando, no, después me vine acá y terminé de aprender. ¿Cuándo fue que viniste a Buenos Aires? En marzo de este año. Ah, y te encontrás, o sea, hay muy, uno pone Freija en YouTube y aparecen bochas de batallas en las plazas. ¿Cómo, desde cuándo empezaste con eso? ¿Qué te encontraste acá en Buenos Aires? Y no, bueno, en 2017 cuando le dije a mi mamá que quería ser abogada, yo hasta ahora nunca había batallado, porque eran muy pros los que estaban conmigo siempre, ¿no? Y yo decía, oh my God, yo soy la chica que canta tangos, que me voy a poner a batallar, ¿no? ¿Cómo? Aparte también un poco ese prejuicio, ¿viste? Que había con, era la única piba en toda la ciudad. Había una que yo abanto, pero después de ser mamá no estuvo más en la escena y quedé yo sola, ¿no? Sin haber aprendido lo suficiente. Entonces, nada, cuando me voy a estudiar en 2017, dije, bueno, ya fue. Me pongo un A.K.A. X, porque yo no tenía A.K.A. hasta entonces, y me voy a la plaza a batallar. Pueden pasar dos cosas, me puedo ir súper bien y repiola, pero me pongo otro nombre, porque si me va mal, no quiero que me encuentren, ¿entendés? Entonces me oculté detrás de un A.K.A. porque mis amigos eran buenos, no podía representar mal, ¿entendés? Entonces me puse T.D.F., la verdad de Tierra del Fuego. Y voy a las plazas y tengo mi primera batalla, fue horrible, me dijeron que tenía bigote y olor a axila, ¿dónde es eso? Muy fuerte. Es mentira, chicos, les juro que uso desorante. Pero T.D.F. no aparece en YouTube, así que bien no fue, digamos. O sí, o sí, está esa batalla. ¿Se puede encontrar esa batalla? No, no, no. Ah, la borraste. Sí está, sí está. Bueno, la cuestión es que, nada, que termina la batalla, qué sé yo, viene un chabón, me dice, bro, vos no te podés llamar T.D.F. ¿Por qué? Porque nosotros con mi crew somos tropa del flow. Y somos nosotros T.D.F. Vos no podés ser T.D.F. Y yo dije, damn, girl, ok, está bien. En ese tiempo miraban mucho a los vikingos, a la serie de los vikingos. Y había algo poético en Freyja, ¿viste? Freyja es, para los que no saben, es una valquiria nórdica, ¿no? Que termina siendo una de las mujeres de Odín, madre de Tori Loki, diosa de la fertilidad y el amor. Pero en realidad su trabajo, para Fernalia que le pusieron, era ser valquiria, que son como unas guerreras, que tienen unos caballos con alas, y bajan y agarran las almas de los hombres que cayeron con honor en la batalla, se lo montan y se lo llevan al Valhalla, que es la casa de Odín con el oro, el manjar y tal. Entonces dije, oh my God, tiene mucho sentido. Y me puse Freyja. Así nace. Y el Big Frey es un... Y por cuestiones de copyright. De copyright, bien, bueno. No, lo que pasa es que ponés Freyja y te aparece estripando la historia con Freyja, es un chabón que hace vlogs y estaba podrida de que no se pueda encontrar mi música porque había mil videos de un chabón con millones de reproducciones que es Freyja. Y me la cambié. ¿Cómo ves esa escena de las plazas hoy, del freestyle en Buenos Aires? Está repicado. Para mí el freestyle de competición es el nuevo fútbol. Ahora los pibitos van a probarse a la plaza, en freestyle, a ver si la pegan. Está picante. Está picante. Ahora hay reglas, cuales antes no había. Ahora hay formatos, antes no había. Claro. Por ejemplo, una regla. Una que me parece grandiosa es que no puede haber contacto físico, por ejemplo. Que no puedes tocar a tu rival, solo puedes golpear compañero. Había demasiado contacto, ¿no? En un momento... Y en un momento se empezó a picar y después los que estaban más pegados empezaron a hacer un show de eso, pero después en las plazas, cuando se reproducía, se terminaban cagando a piña. Entonces como que dijeron, papi, cortemos, ¿entendés? Porque es como ir a un show y sacar un fierro, ¿entendés? No tiene sentido porque hay un montón de gente que te está viendo y no estaba bien. No sé. ¿Qué sé yo? Ya hay violencias que no se toleran. Claro, ¿eso es una regla o cambió por alguna cosa? Por ejemplo, antes era mucho insulto sexual, mucha homofobia. Eso, uno que sigue un poco en YouTube, vio que bajó bastante. Totalmente. O casi desapareció. Totalmente. ¿Eso es una regla o que se ha impuesto o la gente ya de por sí dice eso no va más? Ya fue. Mirá, te lo digo como una persona que hace muchos chistes de esos, ¿viste? Como que yo hago muchos chistes fuera del lugar, me divierte. Mucho poner incómoda a la gente. Pero creo que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Creo que todos nosotros cambiamos la mentalidad. En un punto nos hizo clic la cabeza, nos dimos cuenta que estaba todo mal. Y dijimos, bueno, esto basta. No avalemos más esto, ¿entendés? Porque estamos construyendo infancias, ¿no? Que son las que consumen el producto. Entonces, hubo un cambio de paradigma social directamente. La sociedad está cambiando en ese sentido. También tiene mucho que ver con la cantidad de abusos que hay en todos lados, pero que se visibilizaron mucho en el hip hop por la vulnerabilidad de las pibas en la plaza, ¿viste? Y eso creo que cambió también la mentalidad de Todes. Y se tiene mucho más cuidado con eso. Hay una cuestión que es la violencia. Desmensurada e irracional, ¿entendés? Tipo, violentar al otro. Ya no se banca tanto eso. Es como que ahora queremos que use bien el formato, no que le diga al otro que es un gil y su mamá es lo que sea. ¿Y tu formato preferido cuál es? Es que, no sé, me gusta bastante el hard mood con palabras. Cuando te tiran palabras cada cinco segundos. Soy muy buena en ese. Y me gusta mucho el kickback, que es uno medio nuevo ahora. Vos me haces una pregunta en una barra y yo te la respondo en tres. Esa me gusta. Ah, muy bien. Esa está buena. Interesante. Un top tres de plazas de Buenos Aires. Sin orden de prioridades. Sin orden. Las tres mejores, la gente que escucha... ¿De la historia o de la actualidad? Buena pregunta. ¿Te animás a hacer tres de la historia y tres de la actualidad? Es lo que yo te comentaba al principio. Hay mucha data que yo no tengo. Bueno, hagamos de ahora. Y ahora, mirá, hay una que me gusta mucho, que es Perros de Calle. Voy a desarrollar por qué cada una, ¿no? Perros de Calle me parece que hay un nivel de rap impresionante. O sea, tipo, es de lo último que queda del hip hop, hip hop de freestyle, hip hop en batallas. ¿No? No freestyle de competición, sí, no freestyle hip hop. Mucho hip hop en perros. La FAQ con Petty me gusta en cuanto a registro y concurrencia. Me parece una de las más concurridas hoy en día. Y... Ah, matás. Son muchas y son muy buenas todas. Y... Puede ser por cariño, digamos. Y hay una que le guardo cariño especial que es la Love Free. Porque vos le tenés estima, pero no es que otras son peores. Sí, no, y la Love Freestyle me gusta bastante. Es bastante divertida. Bien. Muy bien. Por un lado el freestyle, donde estás, se te ve participando mucho. Por el otro lado la música. ¿Por qué y desde cuándo componer tus canciones, hacer tu música? En 2017, después de tener esa experiencia nefasta con el freestyle, lejos de retirarme dije, no, pero pasa que yo necesito sentir esto, ¿entendés? Capaz que no es en la plaza, pero yo necesito sentir ese poder, ¿entendés? Y, no sé, empecé a componer de manera terapéutica, como para lidiar con la frustración de que iba a ser una abogada, ¿entendés? Dije, voy a ser abogada, bueno, voy a tener temas re raperos. Y bueno, ya fue. Y después me di cuenta que no tenía por qué ser abogada, porque era muy buena rapera, así que... Acá estamos. Y mamá, ¿cómo se lo tomó eso? No, mis papás siempre me apoyaban muchísimo en cualquier cosa. Le mandamos un saludo que es compañera de ATE. Ah, un shout-out, un shout-out para la Silvi. Disculpe. Y decime, ¿en qué están esos proyectos y tu música? Estoy en un proceso medio extraño, porque cuando... A mí es de un concurso nacional... De hip-hop, sí. De hip-hop. Es que hay un montón de paradigmas que yo tengo que derrumbar, que es reconocerme como hip-hop, o sea, reconocerme hip-hop a mí misma, porque mucho tiempo me dijeron que yo no era, ¿entendés? Porque mi actitud es medio Britney y me gustan las cosas rosadas, entonces no soy lo suficientemente rapera, ¿entendés? Y para mí sí, o sea, Queen Latifah era re diva y también era rapera, da brat, no sé, hay un montón de raperas que eran re-raperas y re divas. Entonces como que estoy en ese proceso de empezar realmente a hacer lo que yo quería, porque mi primer mixtape se llamó Delirio del Exilio, lo hice en 2018, y era todo re-rapero, así, boom-bap rap, así. Y tipo, me gustaba, pero me faltaba esa cuota de... Tú ya, brillito, así toda esa vaina. Y nada, y como que ahora estoy en esa, como haciendo realmente lo que yo quiero y cualquier cosa, porque total, las barras van a ser re-raperas, las ponga arriba de un tango, las ponga arriba de una cumbia, igual que la cumbia es re-hip-hop para mí, pero las ponga arriba de lo que sea, electrónica, whatever, va a ser bueno. ¿Hay prejuicio en el hip-hop sobre la fusión, sobre rapear, sobre otros ritmos que no sea el clásico boom-bap, por ejemplo? Y no sé, o sea, yo siento un poco que sí, pero igual yo soy medio perseguida también, ¿no? Pero creo que un poco se está cayendo ahora, pero de donde yo ven, o sea, de cuando yo vengo, sí, ¿entendés? Había un re-prejuicio en ese momento. Hoy en día creo que está un poco más deconstruido todo, pero porque todo está más deconstruido, ¿entendés? Y aparte que el hip-hop, tipo, se volvió algo más universal. Antes era como casi de culto, ¿entendés? Y hoy en día es como más universal, y aparte ya como que se volvió mainstream, entonces dentro del mainstream, ya todo lo que entra al mainstream para mí entra en forma de pop. Entonces, ya como que se desvirtuó. ¿Habrá disco? ¿Cómo viene eso? ¿En qué estás? ¿Por qué me haces tantas preguntas, arre? No, qué sé yo. O sea, ya tengo un disco que lo grabé acá en Buenos Aires, en la 362, que es el estudio de Nicodás el Niño, o está Dimitri Ruin, son tipo mis bros. Hay un shout-out para la 362, mi casa estudio, que me recibió muy zarpado. Que es muy hip-hopa, pero experimentando con el drill y con otras cosas que vienen por ahí, ¿no? O sea, esa vibe. Por otro lado, estoy haciendo singles con Ramiro Jota, que es un productor increíble. Lo amo. Lo amo mucho con Sara Ebe. Of course. Y bueno, con él estamos haciendo medio electrónica, medio afrobeat, medio música como para saltar y vacilar, ¿entendés? Música como así. Y con él Chávez estamos por sacar un EP que consta de tres temas que va a salir antes de fin de año. Y eso es súper experimental, como medio cumbia electrónica rap con instrumentos de la cumbia colombiana. Está como todo raro eso, pero me encanta. Es como, sé, como nuestro pequeño Frankenstein. Baile. I love it, sí. Mucho baile por todos lados. Igual tenés ese, recién decías esto, que sos media Barbie, así, rosa, pero en las batallas se ve otra cosa. Sí, es que es como el lugar... Mr. High y, ¿no? Claro, es que una es Freya y otra es Vic Frey. Claro. Claro, Freya es como el momento en el que se supone que haga eso y es como un personaje. Yo estoy de teatro muchos años. Cuatro años de teatro y un año de comedia musical, de canto lírico y toda la vaina. Y es un personaje, en realidad. Y hoy en la clase, ¿qué vamos a ver? Y hoy en la clase van a ver a las tres. Freya, Vic Frey y Ori. Cada una quiere tener su espacio, obvio. Yo se lo doy. Se merecen todo. Si no, sale el mob, sale por otro lado. Sí, oligar. En cualquier momento. Re, me explota por algún lado después. Sí, re. ¿Y cómo ves más allá de la batalla, la música, todos estos géneros, el hip hop presentado hoy en la Argentina? Y veo que somos un poco los líderes, ¿no? Todos, de todos copamos el mundo entero. Hablando de eso, pausa. Estuviste en Paraguay, contá eso, por favor. Y bueno, cuando yo estaba en Corrientes, empecé a no ser tan mala, tirando freestyle. Y me llevan a una batalla en 2017 que se llama Duelo de Gallos en Paraguay. Me organiza CC Canales, un charabó para los pibes de Duelo de Gallos, que hoy son los pibes de cruce de campeones Paraguay, ¿no? Porque los pibes crecieron. Y nada, y me llevaron allá y me re gustó. Hice un tema de trap que en ese momento, me acuerdo que estaba todo mal. O sea, te hablo de la época en la que hateaban al Duki. ¿Por qué los hateas al Duki, no? Y me hice un trap que se llamaba José. Y era súper topísimo. Había que hacer una canción. No, o sea, yo fui, los chicos de La Nueva Inc., tipo, sabían de mí y habían visto que rapeaba y qué sé yo, y me invitaron. En realidad, ahí la que rompió todo es Jessie Kay, que es una DJ de vinilos, muy amiga mía. Charabó para Jessie Kay, que ahora está en Tailandia, bueno, Taiwán, no sé qué está haciendo. Y ella como que me reavalaba, ¿viste? Me rapollaba. Y bueno, y ahí como que hicimos La Conecta, con los chicos de La Nueva Inc., con Orsusa y Mose, hicimos un tema. Y yo me vuelvo a Argentina en 2017, y mi vida sigue. Y en 2019, por ciertas cosas, decidimos con mi papá irnos a la gira de 25 años de la banda de rock, que se llama Los Teresos, que la banda es mi papá, su hermano y sus primos, y dos compañeros de la secundaria. Y necesitaban como, mi papá necesitaba acompañamiento, y ellos necesitaban alguien como que pueda correr, ¿no? Son todos tipos de más de 40. Entonces, entonces me llegaron a mí para que salte, básicamente, y tiré freestyle ahí, arengue. Y en el medio de toda esa gira, me escriben, yo había hecho un tema a larga distancia, en donde colaboraban todos raperos y raperas de Paraguay. Y me invitan. Yo todo esto todavía sin haber vuelto a Paraguay, sin saber qué es lo que estaba pasando en Paraguay, ¿no? Me invitan al feed. Yo grabo las voces desde Ushuaia, se las mando por internet. Y después, cuando yo estoy en la gira, en un día me llegan a, me dicen, che, ¿vos estás por acá, por el norte? Sí, porque nosotros vamos a grabar el video del tema. El tema se llama Kilo Remix. Y, ¿querés venir a grabar tu parte? Bueno, digo yo, me agarro una mochila con ropa para tres días, me cruzo a Paraguay, voy a grabar el video, y me dice un chabón, che, pero si vos te quedás, yo te puedo hacer retocar, ¿eh? Mirá que, todavía yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Mirá que la podés re romper, ahora casi te quedás. Ah, bueno. Entonces llamo a mi papá, le digo, hola, papá, sí, bueno, van a tener que seguir la gira sin mí, porque me voy a quedar a vivir en Paraguay. ¿Por qué? Porque un chabón que no conozco me dijo que la puedo pegar si me quedo, así. Y mi papá, tipo, ¿podés venir y lo hablamos en persona, por favor? Después te volvés a ir, yo te pago el pasaje. Y bueno, no entré en razón. Y me fui, y me fui a vivir a Paraguay. Y viví en Asunción, tres meses, y tres meses en Ciudad del Este. Y la pegaste. No, pero yo la pegé sin estar allá, o sea, cuando yo voy así después, tipo, voy... En la tarde, cuando fui. Claro, ella reza bien, pero estaba ese tema, el de yo sé, les encantaba ese tema, había volado la pelota de un montón de gente, y cuando me voy a Ciudad del Este a competir en la nacional de freestyle, que clasifico, la única vez que iba a una plaza, te iba a rapear y clasifico en una nacional, increíble, tipo, y primera mujer en llegar a la final de una nacional de freestyle, en ese tipo, SLL. Representando a Asunción. Representando a Asunción, siendo argentina. Hace dos semanas había llegado a Asunción. Una locura. Me voy a Ciudad del Este y me dicen, che, ¿no te querés tocar? No sé qué. Bueno, sí, vamos a tocar, que no sé yo, pongo pan. Empiezo a sonar las notas del tema y yo iba a empezar a cantar y empiezan a cantar el tema. A mí me gustaba pensar que el mundo entero era nuestro. Y yo dije, bro, es la primera vez que piso este lugar. ¿Cómo saben mi tema quiénes son ustedes y por qué me conocen? ¿What? Y nada, y ahí como que me explotó la cabeza. Bueno, ahora vamos por el público de acá, digamos. Claro, pero yo me fui allá y dije, pará, pará, pará. Pará, pero sí, todos allá. Uy, a mí me re gustaría ir a Buenos Aires porque ahí me voy a pegar. Y yo decía, ¿y por qué yo estoy en Paraguay entonces si todos se quieren ir a Buenos Aires? ¿Qué hago yo acá? ¿Me voy a Buenos Aires? Y bueno, y me vine en febrero y en marzo fue la pandemia. O sea que poco Buenos Aires, digamos. No, no conocí nada. Encima vine... Recién ahora a conquistar las plazas. Total. Yo vine así, tipo, en febrero, arranqué a trabajar en un gimnasio, trabajaba todo el día y no conocí nada de Buenos Aires realmente. Vine sin conocer nada, conocí el trayecto de mi casa. Ya nos recomendaste tres plazas para ir a la batalla. No, pero ahora me lo sé, pepá, ¿querés que vayamos con los ojos cerrados de acá de Seiza? Ven ahí, ven ahí. No, ahora estoy repilla, pero en ese momento no. Y nada, y bueno, y la pandemia me fui y fue peor. Tipo, en la pandemia escribí todo lo que hoy escuchan. Tipo, re, me volí loca. Aprovechaste para escribir, componer. Sí, no, era para no morir. Fue muy zarpado, yo soy re inquieta y no podía creer. Y ahí escribí un montón de música y ahí me terminó hacer click la cabeza. O sea, si ya había todo el viaje en Paraguay ha sido una locura y fue cuando dije oh my God, sí soy buena de verdad. Lo voy a hacer. Bueno, lo vamos a comprobar porque te quedás a hacer unos temas. Muchas gracias por venir, por la entrevista y te vamos a disfrutar entonces con todo tu equipo. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias. 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 Lully Beards. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu música con nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo el equipo de Rostum Molina acá arriba. Right fucking now. Everyone. 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 wanted to win. But if I'm a stone, it's good to me. wake up in the morning like a piece of sheep. I feel no wün, here is too much. This morning, why not to be 방P up. Mira que la tierra tiene más patato Y ya no tengo tiempo, me escuché alargado Ahora se me pilla, cuento yo el relato Con el cuello frío, me beso y gelato Me metí en un lío, espero el impacto Bueno por mí, raro pa' ti Living the dream, bring me a drink ¿A dónde voy? Tengo que ir No sé dónde, escribir Viste arena y una de calle El alma buena esquivando el mar Si la envenena toca soltar Y si a la crema se puede cortar Por eso quiero Quiero vice Quiero morir congelada Ya no importa El distran En la ciudad enojada Por eso quiero Quiero morir congelada Ya no importa El distran En la ciudad Es gran perro rana Es posible rana Morirá Mi cabrera Mi celular Quiero congelar Y no me cabe una Hullando a la luna Esa es mi pana ¿A dónde van? Con esa locura Loco ya le cura Parece el Iván Que era un afán De afanar Y susuras Rompió jataturas Y yo estando dura No pude mirar Más allá de la cordura Que es muy poquito dura Esa forma de pensar Por el pasado Una vida pura Día De piso Una noche de bola De filosofía Mucha apología En analogía Que no entendería ¿Por qué criticar? Lo que no podés lograr Esa gracia Esa energía Cuánta hipocresía A poco cortesía Porque el día Que no toman para más Solo por estar listado Desde que termina arriba Por favor Todas esas palmas Muchas gracias Rusto Puro fama Están blight Puro fama Están blight Puro fama Están blight Puro fama Puro fama Phoenix Big Freddy Blue Puro fama Puro fama Están Puro fama Están Puro fama Puro fama Están Puro fama Puro fama Están Puro fama Están Puro Puro fama Paula Wickejr R ¿Tup Molina? Muchas gracias Gracias.